¿Qué es la campaña de Leóncio Prado? Celebrando la semana de la prevención de la lucha contra el cáncer. Recordemos que hay distintos tipos de cáncer, según la edad se presenta el cáncer. Es por ello que nuestra campaña va dirigida según edades. Por ejemplo, realizamos el descarte de cáncer de colon. ¿Cómo a través de una muestra de ADS se evidencia que hay algún tipo de sangrado? Recordemos que cuando hay un cáncer que está comenzando, está silencioso, sin síntomas, además, una de las primeras manifestaciones es una sangre oculta en ESS. Se le toma al paciente una muestra, previa orientación, se le enseña primero al paciente cómo tiene que hacer para dejar la muestra. Deja la muestra y al día siguiente se le entrega el resultado. Si se evidencia algún rasgo de sangrado, se le indica el siguiente paso al paciente. De la misma manera estamos realizando descarte de cáncer de cuello uterino. Recordemos que es una enfermedad bastante frecuente. Acá la obstetra que trabaja con nosotros ha detectado a varios pacientes, mujeres, con diagnóstico de cáncer de cuello uterino sin tener algún síntoma. O sea, son muchos pacientes que de manera casual están en el establecimiento, las captamos y se le hace su prueba. Hacemos la prueba y si el paciente tenga algún síntoma, sale positivo. Entonces a este paciente inmediatamente le referimos a Trujillo para que se le haga mayor estudio. Es así, como varios pacientes hemos captado a inicios de la enfermedad, se le hace el procedimiento y el paciente queda curado. O sea, es una forma de practicar medicina preventiva. Sin esperar que llegue el síntoma, se lo capta al paciente y se le resuelve la enfermedad. También estamos realizando descarte de cáncer de piel, descarte de cáncer de próstata. Se le hace el examen de mamas también para ver si el paciente tiene algún nódulo que pueda ser presuntivamente maligno. Entre otros exámenes, ¿no? Pero principalmente son los exámenes que estamos realizando en esta semana de la lucha contra el cáncer. Por ejemplo, en algunos pacientes, cáncer de colon, recordemos cáncer de colon, no es en personas jóvenes. Normalmente entre 50 a 70 años se presenta el cáncer de colon, por eso es que especificamos. Si quieres descartar cáncer de colon, tienes que tener más o menos entre 50 a 70 años, ese rango para poder realizarlo. El examen de Papa Nicolau. El examen de Papa Nicolau de 25 años a 64, realizamos el examen de Papa Nicolau. El examen de mamas, entre 50 a 69 años, son grupos etarios. Hay algunos exámenes que realizamos nosotros de manera general a toda la población, tenga o no tenga CIS. Sin embargo, hay otros exámenes que realizamos exclusivamente a pacientes CIS. En los exámenes que se necesita mucho reactivo, normalmente lo especificamos, ¿no? Este paciente o estos exámenes solamente van a ser CIS. En cambio, estos exámenes, por ejemplo, el descarte de cáncer de cuello uterino, CIS o de salud, cualquiera de los dos. Entonces, ahí nosotros en la campaña siempre especificamos el grupo de edades y el tipo de paciente que pueda acceder a tal prueba. Afortunadamente, en este momento, somos dos médicos los que estamos en el establecimiento. Entonces, eso facilita, ¿no? Un médico va realizando la consulta extraordinaria, los pacientes que llegan a consulta habitual, y el otro médico va realizando la campaña. Por lo tanto, el paciente no se le demora mucho en su atención. No llega y va directamente a la campaña y se puede atender rápido, ¿no? Eso es lo que el paciente quiere que sea atendido en la rama. Mira, ahí en la campaña, el paciente, por ejemplo, que acude a realizarse un examen de quiero detectar sangre oculta en S para descartar el problema de cáncer de cuello, no se le tome en ese momento. ¿Por qué? Porque el paciente necesita tres días de preparación. Se le especifica el tipo de dieta que tiene que seguir en esos tres días, y recién al tercer día va el paciente y deja su muestra. Pero para ello, el primer día, registramos al paciente, le pedimos el celular y le damos un frasquito. Entonces, ese es el primer punto de trabajo que se hace con el paciente. Cuando en tres días viene y deja su muestra. En otros pacientes, por ejemplo, los que se les va a realizar el análisis de IVA o descarte de cáncer de cuello uterino, se recomienda que no tengan relaciones. El día anterior, que no tengan relaciones, que vayan con su... Ahí se le especifica el papel que tiene que realizarse, una bolsita también tiene que llevar. Se le especifican los detalles, ¿no? Este, principalmente... El día anterior, que no tengan relaciones, que no tengan relaciones. ¡Suscríbete al canal!